¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en dos veces se nos escapa de nuestras manos. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! No sé cómo lograr la muerte de ese hombre, pero es necesario que muera y no que perezca todo el pueblo. Yo, discípulo del Nazareno, que pide permiso para entrar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi hermano? Mientras el Padre le contestaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro, si me vas a lavar los pies, lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado, no necesita bañarse más que los pies. Pues de él, está todo limpio. Ustedes, está limpio, aunque no todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los unos a los otros, como le he dado el ejemplo, para que ustedes lo hagan. Porque adonde yo voy, ustedes no pueden ir. Maestro, ¿por qué no podemos ir? Los bellos, maestro, caerán. Pero yo, maestro, nunca, pero nunca, maestro, aunque a ti tenga que morir por ti. Tú, dispuesto a morir por mí, mira, Pedro. Esta misma noche, en verdad te digo, antes que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres. Maestro, ¿por qué no podemos ir por ti? Yo nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, 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 nunca. Yo estaré con ustedes. Voy a aprovechar estos últimos momentos para grabar en sus corazones mi mandato de este amor. Aménse, aménse, unos a los otros, como yo los he amado. Y contigo, aménse, no solamente por palabras, sino con obras. No olviden, que nadie tiene más amor, el que da la vida, por su amigo. Antes, voy a aprovechar, y darle, una prueba, suprema de amor. Voy a darle, una prueba, anticipada. Habú, habís, chamayá. ¡Homé! 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 Esto, es mi cuerpo, que será entregado a muerte, para quien de ustedes. ¡Homé! ¡Homé! Esta es mi sangre, sangre, de la nueva alianza, que será derramada, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en memoria mía. En verdad les digo, que uno de ustedes, me entregará a mis enemigos, esta misma noche. Uno que está sentado, conmigo en la mesa. Ahora, ahora, el hijo del hombre, va por el camino, que se le ha enseñado, madre vacía, no haber nacido. Pero, ahora, el hijo del matrimonio. ¡Wecería! ¡No hay வ, Harriet! Ahora, el hijo del mastrimonio, te lo ha enseñado. No hay Freedom, mamá. Dice Caoificador, te logro. ¿Tengo acá, queriendo maestro. Sí. ¿De acuerdo? ¿Tengo acá, queriendo? Maestro, señor. ¡Kurinco! ¿Tengo acá, querida maestro! Tú lo has dicho Júdame Lo que vaya a hacer Hazlo todo Por favor amigos Como es escrito Pues hay de él Porque lo entregarán Más les valdría No haber nacido Porque lo reconocerán Desde el cielo Iré Sobre el pastor Y se despertarán Todas las ovejas De rebaño No olvides Tu corazón Tu calidad Como te lo he enseñado Ha llegado la hora Vele y oren Para que no caigan en tentación Yo, Pedro Pedro, Santiago Y Juan Vengan conmigo Siento en mi alma Una tristeza De muerte Vele Y oren Para que no caigan en tentación Padre mío Padre mío No te satisfaces, pero que quieres mi cuerpo, hay tu voluntad, y no la mía. Si eres un libre, líbrame de este trago a jarte. Quiero que no quieras, tu voluntad padre. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Padre, Padre mío, te confiero. Líbrame de este país. Que no te haga mi voluntad, Lola. A tuya padre, que se haga, a vos, si grabo a jarte. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Es imposible. Líbrame de este trago amargo. Que no se haga como yo quiero, padre Quiero que lo quieras, tú Tú apartes, este cáliz Que me has dado de beber, padre Amor, si va a calma, si va ¿Qué? Levántese, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre será entregado, como está escrito. ¡Levántese! ¡Levántese! Judas, amigo mío, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. ¿A quién buscas? ¡A que buscas! Soy yo. Pedro, esconde la espada de la vaina, ¿acaso no has de beber el jadis que ha dado mi padre? ¡Darro! ¡Darro! ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Les he dicho que soy yo. Si es a mí a quien me buscan, dejen que esto se vaya. ¡Vamos! 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 ¡Ole, camina! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ole! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos todo el tiempo! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¡El vecino está! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Abra! 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 ¡Oye! ¡Abra! 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 ¡Abra con las tres de las sinagogas! ¡Sobre todo esta idea! ¡Esto nos importa! ¡Levántate! ¡Levántate rápido! ¡No tenemos tiempo! Señores, necesitamos unos testigos que hablen en contra de este manichorro. Les digo que digan algunas ventajas, algunas ventajas para condenar a este presionero de nuestra patria con este templo. ¡Ah! Porque ya escuchaba decir a este. Y a decir, destruyan este templo hecho a mano y yo en tres días lo edificaré. No. Él dijo, yo destruiré este templo hecho a mano. Y después de tres días edificaré uno no hecho a mano. ¡No respondes nada a las acusaciones que se hacen en contra! ¡Por Dios vivo! ¡Te conmigo a que nos lleve a su madre San Mesías, el Hijo de Dios! ¡iają! ¡Ahora, por Dios mío! ¡Ahora! ¡A셔서 te psyaré Instagram! ¡Ustedes han directionado empатели a pie, muy tarde! ¡Ator Tatiana! ¡Ahora! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Les digo que no conozco a ese hombre ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! Estamos convencidos de la alta culpabilidad de este mentiroso Así que lo vamos por la disfunción de la NAC ¡Gravos de la NAC con sus piratos! ¡Llevémoslo con piratos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! ¡Ya lo has tratado muy mal! ¡Déjalo! ¡Déjalo por favor! ¡Déjalo! ¡Vámonos! 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 ¡Camina! ¡Vámonos! Camino, muévete. Pero no sea muy lejos ese día, vive mientras feliz y tranquila nuestros esposos en sus peciones, velarán sus sueños. ¿Cómo? ¿Por qué suele decir verdad? No puede ser eso, deben de ser los nervios destrozados. Pero él cuenta su esposo en su sueño, porque quiero que estés tranquila. Te escucho, querida Alba. Para que sea un decidió, debe de tratarse de la muerte de alguno de nuestros dioses. ¿De cuál se trata? ¿El dios del amor? ¿El dios de los mares? ¿Venus? ¿La diosa de la hermosura? No se trata de ninguno de ellos. Entonces, ¿de quién está? Es de Jesús de Nazaret. ¿De Jesús de Nazaret? Sí, de Jesús de Nazaret, Pilatos. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Bueno, tanto como conocerlo no. Pero me han dicho algo de ese hombre. Mira, dicen que va por las tribus, curando a los enfermos. Que predica una doctrina nueva en la cual afirma que todos los hombres somos hermanos. Que los últimos serán los primeros y no sé qué tantas cosas más. Pero, ¿qué tiene que ver en ese hombre con el pato que se tiene tan angustiada en esta mañana? Pues yo soñé que él fue tomado preso por tus soldados. Y lo tomaron y lo maltrataron para... Como nunca se había hecho con hombre alguno. Moncio en Jerusalén se va a cometer un terrorismo. Un horrible crimen. ¿Cómo ha cambiado? ¿No te lo dije que todo lo vi en mi sueño? ¿No quiero de mis palabras? He visto a través de las ventanas de mi aposento a un hombre de hombres armados con ansas y palos. Los caminaban por las puertas. Entre estos iban soldados tuyos y sacerdotes por tu ser. Llegaron al Monte de los Olivos. Y allí era un lugar llamado Getsemaní. Lo encontraron con tres de junta. Se lanzaron contra él, colocó sangrientos. Lo trataron de manos y espada. Y lo condujeron a la ciudad. Con crueles golpes. Oció. En Jerusalén se va a cometer un terrorismo. Romano, solo tú tienes derecho de vida o muerte sobre los judíos. Y yo he venido a explicarte. Enriquecena, la la ciudad se acaba aルcorando a lo mi. Por lo tanto. Historia de los temores y sandía. Esa es la que sea la que sea el enemigo. Esa es la que sea el enemigo. El enemigo. Negreso. Enriquecena. Yese hermano. Frisita, es el enemigo. Yese de los dos. Oh, sí, pocio mío, estoy contenta, porque voy a evitar una infamia. ¿Qué ocurre, canocio? Señor, los sacerdotes de la policía están casados para la policía. Es él, Jesús de Nazaret. Mi sueño fue una revelación. Señor, pocio, prométeme que vas a respetar la vida de ese hombre. Me diste tu palabra. ¡Misterables! ¡Hipócritas! ¡Raza despreciable! ¡Civil! Está bien. Ya que ellos no quieren venir a mí, yo iré hasta ellos. ¡Callo! Forma la guardia del pretorio en las gradas del palacio. Con mi trono ambulante en el primer pórtico. Pon el portaestandarte al pie de la escalinata. Mientras voy a ver qué quieren esos perros rabiosos. ¡Fros semi-school! ¡Bues de repente! ¡Fros jamásと思います! ¡Vamos! ¡Hablme! ¡Fros jamás! ¡Rota esta 뒤! ¡Buen! ¡Franco! V 그건! ¡Franco! ¡Que salga, que salga el gobernador! ¡Que salga el gobernador! Esto espera de ti. ¡El pueblo! ¡Que llena la plaza! Si Jesús no ha cometido más crimen del que acabas de rescatar, yo, que soy juez, no encuentro en el culpa alguna para castigar. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Acaso soy yo judío? ¡Tu pueblo! ¡Empeño! ¡Mi reino! Fuera de este mundo, mis soldados pelearían para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿es o que eres rey? Tú lo has dicho. Para esto nací. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que pertenece a la verdad. Escucha mi voz. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿O para castigarte? ¿No encuentro en el culo alguna? ¡Es enemigo de todos! ¡Es enemigo de todos! ¡Es enemigo de todos! ¿No oyes cuántos testimonios están? ¿Y desde todas las mujeres a Galilea? ¿Este hombre es Galileo? ¡Sí! ¡Es Galileo! ¡Es Galileo! Entonces tendrá que ser juzgado en los tribunales competentes. Que se representan ustedes en la persona del Rey Herodes. ¡Vamos! ¡Vamos, Camina! ¡Vamos! 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 Remite a este nuestro reo para que lo juzgues de acuerdo a tus delitos y deje en tu luz de sabiduría la resolución de la causa. ¡Sí, bien! Y autoridad. ¿Cuál es cuanto esperado desde este momento? Desde este momento que me considere como uno de sus más grandes amigos. ¡Vamos! Haga contigo, recetado. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Muévete! Siéntense. Pronto, traigan un poco de vino. Esto merece un brillo. Ya había escuchado hablar mucho de este hombre pero no tenía el gusto de conocernos. Siéntense en su casa mientras yo interrogo a Jesús. Pero es inmensa la alegría que me da el mirarte. Jesús. El Galileo. Resucitas a los muertos. Esto y no sé qué otras suertes. Todo el mundo habla de ti. Vamos. Cuéntame algo de lo que haces. ¡Suscríbete! Un saludo. Y bueno, ¡Suscríbete! Es el destino de uno de sus más grandes milagros. ¿No me dices nada? Mira, mira. Aquí te pongo un aportador. Convierte en el vino y crea en ti. ¿Vale? ¿Qué te pongo? ¡Pam! A mí se me hace que no eres más que más mentiroso. Ahora es un encuentro. Venga, mira, salud. Pero ahora... Bueno, ahora está un poco amarillo. Hacamos un trato tuyo. Cura a Salomé. Y te dejo libertad. A mí no me importa lo que digan esos mugrosos judíos. Vamos. ¿No me dices nada? ¡Hazlo! Te alabaré como un rey. Es más, hasta mi corona te pongo. Señor, si es cierto lo que hagan y cuentan de ti, hazle el milagro que yo vuelva a caminar. Señor, te lo suplico. Te lo suplico en mi amor. ¡Hazlo! ¡Fresistable Rey de Galilea! Este hombre no puede hacerme ningún daño. ¡Puesto que tú no crees tu corona, no la acepta! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Sí! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Seguramente lo que pasa es que este hombre no es más que un loco! Puesto que no aceptas La oferta que te hago Quédate a salud Y aceptas Acerques la realeza Guardia Tráeme el manto de los locos Y pónselo A este hombre Miren nada más Que bien se ve Me confundo porque Al enviar a mí Pilatos Significa Que él respeta mi autoridad Pero Definitivamente este hombre Mejor llévenlo con él Para que lo juzguen Y lo condenen Llévenselo a Pilatos ¡Vamos! 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 Sisto que no encuentro en él ninguna culpa, ni tampoco de eso, pues me lo ha enviado de nuevo, para que merezca la pena tomar. No estamos de acuerdo. Señor, el tiempo es de soltar el reo, ya estamos en Pascua. De eso te iba a hablar. Vamos a llegar. Que en tiempo de Pascua ponga al dictado un preso. ¿A quién quiere que le suelte? A Barrabás, que es un criminal, un malviviente. O a Jesús, que se dice ser el vecino. Para cumplir con sus deseos, que quede libre Barrabás. ¡Viva Barrabás! ¡Vuelta Barrabás! ¡Viva 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 Barrabás! ¿A su rey? ¿Voy a crucificar? Nosotros no tenemos más rey que el César. Yo no encuentro en él culpa alguna que es la pena de muerte. Nosotros tenemos una ley. Si tú esa ley debe morir, porque si hay que pasar, morir de Dios. Según las costumbres que rigen ustedes, despojaré a este hombre de sus vestiduras y le daré la libertad. No estamos de acuerdo. ¡Que lo maten! ¡No se nos va a escapar esta vez! ¡Rápido! ¡Parece! ¡Suscríbete! ¡Parece! ¡Siéntate! ¡Comba! ¡Dante! 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 ¡Vamos! ¡Dante! ¡Muy a la izquierda! ¡ vêngelo! Ya basta Levántalo Vamos Vamos Aprende que no tenemos tiempo La gama de los honores Al rey de los judíos ¡Tengo la capa! ¡Sin corona de rey! ¡Póngame tu corona! ¡Salve el rey a los judíos! ¡Salve el rey a los judíos! ¡Salve el rey a los judíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Levátenlo! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vátenlo! ¡Llevémonos a un pirato! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevélo! ¡Vamos! 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 ¡Mórate! ¡Mórate! ¡Por lo tanto! ¡Le doy la libertad! ¡Subera a esta gente! ¡Eres enemigo de César! ¡Nosotros tenemos una ley! ¡Esta ley! ¡Debe morir! ¡Porque se ha hecho pasar por Dios! ¡Yo no encuentro culpa alguna! ¡Que merezca la pena de muerte! ¡No más quiero el detenido de que soy inocente de la muerte de este hombre! ¡Vamos! ¡Será condenado a este hombre suplicio de la cruz! ¡Por nacemos! ¡Porque ha dicho que él es el hijo de Dios! ¡El elegido! ¡El sumo sacerdote! ¡Caipaz! ¡Y todo el Sanedrín! ¡Lo han condenado a muerte! ¡Y el Procurador Romano! ¡Ha confirmado la sentencia! ¡No! ¡No! ¡Esto es el frontero! ¡Él es la verdad insinuida! ¡Él es el hijo de Dios! ¡Acaí al mujer! ¡No sabes lo que dices! ¡Acaso sabes tú más que nuestros sacerdotes y escribas! ¡Acaí al banderino! ¡Vamos! ¡Echa nuestro palado muy bien! ¡Vamos! ¡Eso ratero con pelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muébanse! ¡Muébanse! rey de los judíos a esos también a esos asuntes vamos también a estos a 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.